Personal de la Unidad Básica Investigativa Criminal adelantaron en las últimas horas la detención de dos personas por el delito de acto sexual con menor de 14 años y el delito de acceso carnal violento. El caso operativo se adelantó en el barrio Verecia La Paz en vía pública. Unidades adscritas a la investigación criminal de la seccional de protección de servicios especiales adelantaron este procedimiento de notificación de orden de captura emanada por el juzgado segundo penal municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar al señor Luis Enrique Quiroz Contreras de 54 años de edad. A él se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente trasladado hasta la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la fiscalía en audiencia de legalización de captura se le ordena medida de aseguramiento en centro carcelario. En el municipio de Manaure en el barrio La Guajira se adelantó procedimiento de notificación de orden de captura emanada por el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar al señor Ángel Miro Rincón Telles de 47 años de edad a quien se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la fiscalía. Se le ordena medida de aseguramiento en centro carcelario. El trabajo articulado que viene realizando la policía en el departamento de Cesar con la Fiscalía General de la Nación con su grupo Caipas en Valledupar y la policía de infancia y adolescencia se logró capturar en las últimas horas a dos ciudadanos, uno en el municipio de Manaure y otro en el municipio de La Paz. Estos después de un proceso investigativo se logró expedir las órdenes de captura por acto sexual abusivo con menor de edad y otro por acceso carnal con menor de 14 años. Esas personas fueron puestas de disposición de autoridad competente la cual va a definir su situación jurídica. Es un honor ser policía. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014.